Me dice C-Sport versus CompuDash. CompuDash, perfecto. Señoras y señores... El registro que nosotros tengamos no se vean los números. Va a ser muy complicado y ataca a la gente C-Sport. Llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera. No, 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 no. Era Ramdich, era Ramdich. Bueno, bueno, acá estaba, no, esa confusión. Pero bueno, me refiero a los uniformes, un poquito simpáticos esos colores. Cuidado antes al arco. Se acaba de salvar la gente y se va a Emil Indes. Pelota que se juega en territorio del cuadro celeste. Continúa nuevamente Rizziaga tocando con Vermeo. Anímex al arco. Cerca, 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 cerca. Cerca estuvo la primera por parte de CompuDash. Va a caer el arco. Nosotros se lo vamos a contar. Uy, se viene. Orihuela, Anímex. Orihuela, solo Orihuela, Orihuela. Llega la primera, llega la primera. Orihuela, por amor a Dios. Orihuela, 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 Orihuela. Gol, 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 gol. Vermeo, gol. 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 Vermeo, Vermeo, Vermeo en la línea. Lo que hizo Orihuela hasta el fin del mundo. En los primeros minutos, la gente de Six Sports había hecho poco. Creo que CompuDash es el equipo que más había insistido y había buscado. Así que merecidísimo este golazo. Uy. Cuidado. Ya, 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 ya. Qué remate, ¿eh? Qué remate. Qué surdazo. Invadido por la Zambrano. Bien, señores, segundo tiempo. ¡Exto! Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Aguilera Uy Cambrano, llega Bermigo Bermigo, 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 Bermigo No, terrible Silencio La gente de CX Sport, atento Arcian el centro, golazo, golazo ¡Gol! ¡Directo al arco! ¡Gol! ¡De Compudal! Todos, todos esperaban el 5 Garzota, Manzana, 108 Uy, se acaba Mina A Ecuador, Mina, 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 Mina ¡Directo al arco Mina! ¡No, no, 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 no Veremos Veo que jurado quiere un gol más, ¿ah? ¿Se viene ahí Mina? Mina Oricuila ¡Directo al arco! Oricuila, Oricuila, Oricuila Cerca, cerca, cerca Estuvo para marcar la cuarta Señoras y señores ¡Exto! Termina en la cancha de la Universidad Católica de San Diego de Guayaquil